de la mañana, ya con treinta minutos, me da gusto saludar y recibir aquí en la mesa de trabajo al doctor Mario Villar Soto, es director regional de salud mental, nos vamos a platicar sobre este congreso que van a desarrollar ellos en la salud mental tan tan importante y a veces tan descuidada, doctor, ¿Verdad? Bienvenido, ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Hugo, buenos días a todos, efectivamente, es una buena oportunidad para resaltar la importancia que tiene la salud mental, sobre todo, tomando el eje central del núcleo de la familia, porque es el origen de muchos síntomas, el origen de muchas patologías que están afectando hoy, hoy en día, el tejido social. La salud mental que, pues, a algunos no lo ven así, pero que tiene que ver también con la cuestión interna, yo diría, el espíritu, ¿Verdad? Reflejo de todo lo que traemos, de todo lo que tenemos, de todo lo que carecemos, además. Sí, todas las tensiones a las que estamos sometidos hoy en día, desde cumplir con las necesidades básicas, alimentación, vestido, etcétera, tener un mejor nivel de vida, tener un clima laboral apropiado, desde este tipo de parámetros hasta las incidencias externas que ya no dependen de nosotros, como la agresividad y la violencia, ¿No? Todo este contexto de criminalidad que afecta a toda la nación, pues, nosotros, desde luego, no estamos exentos y todo eso incrementa el nivel de tensión. Y ahorita usted lo menciona, creo, atinadamente, luego lo vemos hasta normal, ¿No? Una reacción violenta, bueno, es normal, lo provocaron, lo justificamos, cuando, pues, no tendría por qué ser así, el estado normal es la tranquilidad, la paz, ¿Quién no quiere la paz y la tranquilidad, ¿No? Así es, tendemos a un sentido de adaptación, pero es un sentido de adaptación que tiende a ser un estado patológico, porque nos acostumbra, vamos a decirlo así, a la mala vida, ¿No? Ahora doctor, hablando ya de este congreso, ¿Quién lo organiza? O sea, que evidentemente el sector salud, pero el objetivo de este es llevarlo a quienes, ¿Qué temas se van a tocar en específico? ¿Quiénes pueden participar? El evento está encaminado a todos los profesionales de la salud, médicos especialistas en el área de salud mental, psiquiatras, no, psiquiatras también, personal que está relacionado con la salud mental, trabajadoras sociales, psicólogos, clínicos, terapeutas, rehabilitadores, etcétera, ¿No? Terapeutas familiares, el contexto es muy amplio, se va a llevar a cabo en el hotel Villahermosa Viva, los días treinta y treinta y uno de octubre. Ya la próxima semana. Así es, es la siguiente semana, pero el el martes anterior, el día veintinueve, empezamos con un precongreso, es muy interesante porque se van a tratar cuatro temas muy específicos, la tarde está encaminada o dedicada a la paido psiquiatría o psiquiatría infantil y de la adolescencia, vienen expertos del estado de Hidalgo, del estado de Puebla, el experto que tenemos en el hospital, son temas importantes como el acoso sexual, las autolesiones en adolescentes, el famoso tema de Gabe Over, que es la adicción a los videojuegos, el abuso sexual infantil, etcétera. Y tenemos una conferencia magistral en el marco de las vigésimas jornadas médico-psiquiátricas, las decimoquintas jornadas de psicología, las octavas jornadas de enfermería, octavas jornadas de trabajo social, terceras jornadas de nutrición y quintas jornadas de terapia ocupacional. Traemos también a un maestro a nivel de la psiquiatría nacional e internacional, el doctor Salín Pascual, viene con un tema de conferencia magistral, la diversidad sexogenérica, es un tema muy amplio que toca muchas fibras sensibles a nivel cultural, social, religioso, en fin, ¿no? Y hay otra serie de temas importantes como la alienación parental, el paciente como síntoma de la crisis familiar, la violencia intrafamiliar entre los adolescentes, y algo que les va a interesar, yo creo que mucho a ustedes los comunicadores, hay una mesa redonda sobre medios de comunicación y discapacidad, viene la licenciada Margarita Alcaraz Gordillo, ustedes la conocen, y la licenciada Débora Cornelio Tornel, también la conoce, ¿no? Entonces esperamos que con esto tengamos una asistencia muy, muy importante, porque la idea es resaltar el tema de la familia en crisis, prevención e intervención. ¿Hay que inscribirse a los congresos, a los eventos? Sí, pueden acudir todos a la unidad de enseñanza e investigación del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental, ubicada en Avenida Raúl Mendoza, número dos cuarenta y dos, Colonia José María Pino Suárez, en esta ciudad, y llamando o llamando a los teléfonos noventa y nueve treinta y tres cincuenta y siete cincuenta y nueve ochenta y ocho y noventa y nueve treinta y tres cincuenta y siete cero ocho cero siete. Doctor, una cosa más, nada más, este, fíjese, hemos escuchado que a lo largo de los años decir que el temperamento del tabasqueño es diferente al de otros habitantes de este país, que por el calor, que por el trópico, ¿no? ¿Es justificado esto? Decirlo así, pues. Bueno, en parte sí, desde luego que hay un contexto cultural detrás de toda esta situación, no sólo el comportamiento temperamental del tabasqueño es así, estamos hablando de toda la región sur sureste y tiene que ver con circunstancias de la genética, por supuesto, tiene que ver con circunstancias del medio ambiente, tiene que ver con circunstancias culturales y del aprendizaje, tiene que ver con toda la presión social que cada vez es es más importante. Desde luego que sí, es conocida esta esta situación y no por tanto, pues, tenemos antecedentes tan tan relevantes como la conducta suicida, que ya se llevaba a cabo entre los antiguos pobladores desde etapas prehispánicas. Recordemos que hay una diosa maya del suicidio, la diosa Iztab, a la que se veneraba precisamente en este contexto, porque los las personas jóvenes, accidentadas, enfermas, incapacitadas, que ya no podían ser productivas, tendían al suicidio, se colgaban de lo más alto, de los viejos ceibos, y ese es de alguna manera un antecedente histórico y cultural que no podemos negar. Bueno, pues va a estar interesante este octavo congreso de salud mental, doctor Mario Villar Soto, le agradezco que venga aquí a telereportaje, que nos comparta las actividades y estaremos atentos a los trabajos que ustedes desarrollen. Como siempre, muchas gracias por venir. Gracias, Hugo, hasta luego. Vamos a continuar nosotros porque ya faltan veintidós minutos para las nueve de la.